No quería que me discriminen. Sí, yo siempre he querido sentirme parte de la familia y pensé que mi color de ojos podía ser un impedimento para eso. ¿Y de dónde te... ...unas piscinas municipales que yo voy a visitar de todas maneras con el calorcito que hace aquí en Pachacama? Usted, yo tenía esas. ¿Te acuerdas que teníamos esas en la casa en la Aurora? Claro, ¿verdad? Sí, sí, tenía. Ahí uno bañábamos lindo. Además, las hermanas Aguayo están que la rompen con su ingreso a Chelita y Elena. No la reconocieron, no lo... No, vas a ver, vas a ver. Va a revolucionar el barrio. Vamos a recordar un poco todo lo que está pasando en Al Fondo y Sitio esta semana. Bajo el mar. ¡Ay, ay! ¿Qué fue, tía? ¿Qué fue? Hermano, ¿qué opinan de nuestro bar flotante? ¡Esto es vida, compadre! Y con cancha incluida. ¡Salud! Han instalado su piscina municipal. Estamos súper fresh, mojándolo todo lo de hermoso, ¿ah? Y muy, muy leal, además, a lo que sale con ropa, ¿no? Así como la gente se mete con ropa al mar, todos ahí a la piscina, ¿no? No, muy divertido, ¿no? Se implanta que esta costumbre, además, tan nuestra que poner en la calle la piscina para todos, ¿no? No sé de dónde sacamos agua, ¿no? A raíz de que ustedes han instalado la piscina ahí en plena calle de Las Lomas, Diego Montalbán ha echado su lejía. ¡Una piscina llena de chela! ¿Qué? ¡Lo que siempre quise se acaba de cumplir! ¡Sí! ¡Compadre, no! ¡No! ¡Compadre! ¿Quién aquí fue? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Mis ojos! Sabía que eran brutos, pero jamás imaginé que tanto. La mirada de alguien cambió. La mirada de Tito se volvió como el mar. Celeste y profunda. Y a todos nos ha dejado sorprendísimos. Porque resulta que sus ojos originales no eran oscuros. Y él, en su idea equivocada de pensar que para ser aceptado por los González, tenía que parecerse a nosotros, se los cubrió, ¿no? Y alguien se ha quedado un poco así removido. A alguien se le han removido los frescos. ¿Y por qué no se hiciste creer que tenías ojos marrones y no azules? Porque no quería que me discriminen. Sí, yo siempre he querido sentirme parte de la familia y pensé que mi color de ojos podía ser un impedimento para eso. ¿Y de dónde tenés ojos azules? Acuérdense que yo también me apellido Smith. Aunque yo siempre me he sentido más Lara, ¿no? De verdad, les pido disculpas por haberlos engañado todos estos años. Yo me siento muy avergonzado. No, Tito, no tienes nada de que avergonzarte. El hecho de que tengas los ojos azules no nos va a hacer ni quererte menos, ni mucho menos discriminarte. Nosotros te aceptamos tal como eres, pues. Y Tito, mira, tienes los ojos claros e igual sigues siendo el mismo vulgar y sin clase de siempre. Siempre será el otro garraba, ¿me entiendes? Un abrazo por el tío Tito. Gracias, familia. La Tere, ¿cómo está la Tere? Se ha emocionado. Incluso a mí me ha dicho que pensándolo bien no hubiera terminado. O sea, como que algo se le movió de adentro. Y claro, Tito nos ha dejado a todos sorprendidos, ¿no? Así que vamos a ver qué traen esos nuevos ojos. ¡Bitch, Liz, Sanchi! ¿Ya gané? ¿Qué va, hermano? Pues sí, hermano. Giro, Giro, ¿estás bien? Giro. Si te gusta, quiero ver el agua. Giro ya. Bueno, a casa. Hace frío, bien. No, Giro. Hace frío, bien. No, Giro ganando. ¿Eh? ¿Dónde están todos? ¿Qué hora ha sido? No, no, no. De los arugaditos. ¿Cómo le van a retar a Giro? ¿Quién aguanta más la respiración bajo el agua? Y a Giro tuvo que sacar ahí su poder nipón. Giro, japonesito, aguantando respiración. Claro, y fue muy gracioso porque es como que... O sea, en la escena supuestamente estaba que Giro sale en la noche. Ya, aparece en la noche. Recién como... ¡Ah, ya! Esto es lo máximo que puede aguantar. Pero por temas no ya de producción y eso no se grabó así, así que salió un poquito más antes. Pero igual es divertido porque se queda ahí eternamente, ¿no? Debajo el agua. Oye, mueve su basura o los pone cabezas, ve. ¿Otra vez ustedes? ¿Quiénes son? Fiorella y Adriana, el nuevo jale y al fondo de mi sitio. Ah, bueno. El personaje, no es bueno. Salimos de grabar ahorita. Pero sí, va a haber ahí un cambio, una transformación, pero con un nuevo objetivo y eso lo van a saber después. Un poco de juego, un poco de juego. Cada vez que puedes, te mueves, te mueves. Cada vez que puedes, te mueves. Lo mueves. Oye, no me mires con esos ojos que me estás volviendo loco. No me susurres al oído, si no quieres nada conmigo. Las hemos visto ahora en la piscina, totalmente diferentes a como están de cobradoras. Ligerito nomás. Ligerito, es un poquito de... Una cosa de nada, una cosa de nada. Nada más. Se han quedado templados, ha sido Pepe y Tito, y ni se imaginan. Que se preparen. Ahora pues, tanto que mostra, mostra, ¿no? A ver pues, ahora. Ahora, ¿cuál de las dos yo tengo la duda que se queda enamorada con los nuevos ojos de Tito? Yo, yo, yo. Y yo. ¿Verdad que te interesa el muelón ese? ¿Qué? Oye, pasa, pasa, oye, hazte ver. O no mientas, ¿ah? Yo te conozco como si te hubiera parido. Oye, sale acá, no estés alucinando, chela. Y ala ese cacharro, ya. Oye, pe, a la firme que no pasa nada con ese conejo gordo. ¿Qué? Ellos son enemigos, ¿ah? Así nomás, Solapa, nos han vuelto a amenazar. La pechelita de mis amores, no te pongas seria Cruz. No, 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 no. No es chongo, Elena, no es chongo. Nos acaban de decir que nos van a denunciar por piratas. Sí, pe, palta. Unos ojazos, pues, ¿cómo no? A ver usted, señora, señora, en su casa. ¿No le van a gustar esos ojos, por favor? Yo paso, la verdad. ¿Segura? Yo paso. No te creo. Yo paso, no me deja manejar, pues ve que semejantes faroles. No puedo ver, pues es como que prendieras tus luces de la larga. No, no se puede, no se puede manejar así. No te puedo adelantar más. No se pierdan. Al fondo no hay sitio. A las 8.40. Por América Televisión.